¿Cuál es el primer beso? Él y yo, claro, o sea, 8 o 9 años, compañero de colegio y tal. Eso ya es 18, se puede hacer de todo. No, pero entonces eso es que te da, no sé, que te tienes curiosidad y te tocas así el brazo. Eso fue. Y luego el primer beso, pues lógicamente con una prima. Una prima que, pues, estamos ahí, estamos aburridos, que nos hacemos esto de la tele, sí, pues... Pues no es para tanto. No lo has olvidado, te decía lo mío. Tú, Paco, ¿te acuerdas de tu primer beso? Sí, porque fue horroroso, porque yo creo que para que salga bien es importante que uno de los dos haya besado antes. Porque si no es como perder la virginidad con una virgen, es muy ortopédico. Y fue, no sé, fue horroroso. Estaba más pensando en qué edad viene, como las películas mueven mucho el cuello. O sea, que la lengua fue horroroso. Muy mal. De hecho, lo borré de mi memoria y lo que acabo de decir, me lo he inventado. Lo borré tanto que ni me acuerdo. Sí. ¿Y tú, Rodrigo? Es primero que el primer beso de la infancia nunca son besos. A ti cuando te gustaba una chica lo que procurabas hacerle la vida imposible. Era el objetivo, molestar. Cuando te gustaba una chica tu objetivo era molestar. Entonces le tirabas del pelo, estabas en la playa y le ponías algas en la espalda. Y tú... Y decías... La tengo en el bote. ¿Qué podía tener yo? 25 años.